hola hola chicas bienvenidas al canal espero que todas estén muy muy bien y bueno chicas les doy una súper cordial bienvenida a esta su casita me presento mi nombre es Isa muchas gracias por acompañarme a este nuevo vídeo miren chicas les voy a mostrar cómo está la casa pero primero les voy a mostrar cómo está mi bandejita de espejo se me desarmó por completo quiero darle un nuevo look como con una cuerdita rústica algo así pero bueno eso será más adelante mientras tanto voy a colocar mi florito con mi lengua de suegra ahí encima del comedor y bueno chicas les voy a mostrar cómo en este momento está la casa el piso está súper sucio así no se note mucho pero si está bastante sucio hoy quiero lavarlo encerarlo y bueno espero que ustedes me acompañen hasta el final a hacer todo este oficio que tengo que hacer hoy aquí en la casa aquí está el cuarto del niño todavía está durmiendo muy temprano aquí en colombia todavía y miren chicas aquí están las planticas que tengo en la parte de atrás de las repisitas en el patio las metí para acá para el cuarto del niño porque el día viernes se hicieron unos tamales por encargo la esposa de mi hijo en sociedad con una amiga hicieron 160 ayacas o tamales como llamamos aquí aquí les decimos ayacas en otras partes sé que le dicen tamales y bueno aquí está la casa como está como quedó ellas trataron de recogerme lo que más pudieron pero yo les dije que no me hicieron un oficio muy a fondo porque necesitaba grabar este vídeo y mostrárselo chicas entonces bueno aquí están las sillas de plástico las mecedoras que siempre están aquí y las la mesa si la entramos porque la necesitábamos junto con el comedor para armar los tamales o las ayacas así está la cocina aquí está la cortinita de la cocina el piso está súper sucio aquí en la parte de aquí de la cocina el baño también está sucio bueno voy a tratar de que no me quede tan largo este vídeo voy a limpiar la parte de abajo de aquí de la encimera y ya saqué también la basura voy a arreglar esos platos voy a lavar esa otra losa ya le eché desengrasante a la estufa y ahorita paso a limpiarla chicas el patio también está sucio menos mal que mi marido lo que hizo fue recogerme todo el carbón que quedó pues de la leña donde se cocinaron los tamales fueron dos dos ollas de tamales que se hicieron fueron 160 utilizamos una olla que las muchachas prestaron porque la mía estaba muy pequeña y ese tronco que ustedes ven ahí es el que estaba súper grande ya quedó como que dice menos de la mitad y toda la leña que se utilizó fue estaba en la parte de arriba y ya también está un poco desocupada la parte de arriba la ollita que ustedes vieron ahí chicas fueron las que ellos prestaron está súper grande ellos primero le aplicaron por todo alrededor para que no fuera tan difícil al momento de lavarla esto es un tip muy bueno se derrite un poco de jabón sote rey del que ustedes tengan a la mano y se le se le aplica por por todo alrededor de la olla para cuando se vaya a lavar no esté tan tan difícil la lavada la ollita negra que ustedes ven allá esa sí es mía esa esa la utilizo sólo para calentar agua en el momento en que uno le vaya a echar a los tamales porque no se le puede echar agua caliente agua perdón agua fría se tiene que utilizar agua caliente para que los tamales no se pasmen voy a recoger también esa nofre que está allá voy a recoger esos ladrillitos los niños se van a encargar de lavarme el patio y de lavarme las sillas y de lavarme la mesa yo me voy a encargar de hacer el la limpieza en el resto de la casa chicas voy a tender las camas voy a lavar el piso voy a limpiar comedor voy a arreglar cocina y bueno espero me acompañen hasta el final de este videíto les guste y bueno chicas vamos a empezar con la limpieza con la limpieza y ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, miren como lo que hice fue lavar la pata donde ayer se trató la... transito más y estaba más sucia, voy a trapear los cuartos y la sala, eso si no lo lavé porque pues ayer no se utilizaron mayormente y lo que se utilizó fue esta parte de la cocina la sala si estaba sucia pero obviamente no la voy a lavar sino a trapear el pasillo, la parte del comedor la parte donde hemos televisión y el patio que es lo que está más sucio, entonces como lo que son los cuartos y la sala pues no está muy sucio, voy a trapear por el jaboncito que yo que yo preparo, ustedes saben que yo lo preparo con con el barzón miren como está largo y ahorita cuando termine de trapear las dos habitaciones y la sala se van a dar de cuenta lo bueno y efectivo que es ese jabón entonces vamos a trapear lo que es la sala, mi habitación y la del niño, la de la niña pues si ustedes saben que ella se encarga de su cuarto entonces yo pues prácticamente no me meto allá para nada, ella se encarga de de barrerlo, de trapearlo de tener su cama y bueno vamos a mostrarles de verdad como va a quedar esta agua después de trapear las dos habitaciones y la sala miren chicas, también quería mostrarles miren como me tiene la mesa el niño con lo que hace de plastilina pero ahorita que él termine me quita sus cositas, sus muñequitos pues yo la voy a limpiar pero quería mostrarles lo que él hace con plastilina a mi mi niño me parece súper ingenioso hizo este carrito, le puso el volante los espejos miren le puso ahí los tubos esos de escape miren su volantico los muñequitos esos que no sé que son pero él mismo los hace miren este que ya los había se los había puesto en un en una historia de instagram se los había puesto miren él mismo fabrica sus las propias espaditas para sus muñequitos les voy a mostrar la espadita miren el agarradero es de plastilina y esto si no sé cómo hace para estas bichitas no sé dónde las consigue pero son de metal él le hace sus espaditas a los muñecos miren a este le hizo sus pistolas con la misma plastilina sus armas esos muñequitos no sé qué son creo que es un juego que él ve pero no estoy muy segura pero miren él mismo fabrica sus muñequitos de plastilina mi hijo es muy creativo mi hijo es muy creativo chicas y yo quiero sacarle provecho a esa creatividad de él espero prontamente poderlo llevar a una clase que dan aquí en la ciudad en la en la biblioteca pública que es gratis les dan artes plásticas les dan dibujo y bueno tengo que ir a averiguar para poderlo llevar y sacarle todo ese potencial porque de verdad mi niño siento que eres muy muy creativo con la plastilina eso les quería mostrar pero chicas ahora sí vamos a trapear chicas chicas Gracias por ver el video. 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 No grabé, no grabé chicas, la preparación de los tamales que hizo mi nuera junto con su amiga, porque ese día yo de verdad me estaba sintiendo muy mal, estaba sintiéndome mal desde el miércoles en la noche y estuve mal miércoles en la noche. Estuve mal todo el jueves y estuve súper mal todo el viernes. Ya gracias por ver el video. Pues ya me siento mucho mejor. Ese día pues no tenía ánimo de grabar y tampoco pues quise hacerlo por cuestiones de privacidad porque obviamente estaba pues la amiga de mi nuera junto con su novio, pues estaba mi hijo, estaba la hija de mi nuera, mi nieta. Ya habíamos como 10, 12 personas aquí en la casa y pues también pues cuestiones de que de pronto no nos hubieran sentido pues muy cómodos con estarlos grabando. Entonces pues también decidí no hacerlo y de por sí pues tampoco estaba muy bien de ánimo porque de verdad me sentí muy muy mal durante tres días. Ya el sábado pues que grabé este video ya me sentí pues un poquito mejor y pues ya aproveché e hice la limpieza que tenía que hacer. Bueno chicas aquí ya les estoy mostrando el baño espero de verdad que no me vuelva a enfermar como les dije es cuestión de cuidar mi alimentación me encanta el ají ya no lo puedo comer me encanta la comida chatarra no la puedo comer muy seguido y bueno ya aquí quedó el patio los niños se encargaron chicas pero para no hacer el video tan largo pues no lo grabé tampoco pero ellos se encargaron yo lavé los tapetes y los y los trapitos que tienen que ustedes ven ahí ya los la saqué de cloro ya los lavé lo único que me queda es llevar ese tronquito para la parte de arriba. Los niños se encargaron de lavarme la mesa las sillas el patio rastregarme muy bien eso que había verde de lo de llover ya la olla está ahí lavadita creo que en la tarde las vienen a llevar y bueno chicas a miren aquí está en el jabón potencializador que ya se me estaba acabando y ya lo hice con un jaboncito que había aquí rayé otro también que tenía de olor le agregué el barzón lo puse a cocinar le agregué el bicarbonato y ya espero que se enfríe para envasar de nuevo a los tarritos que ya están vacíos los tarritos que tengo ahí en la repisa que son de cloro ya paso a envasarlos bueno chicas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video espero les haya gustado mi limpieza espero les haya gustado lo que hice aquí en la casita dejar todo limpio me siento súper satisfecha cuando está todo limpio yo creo que todas nos sentimos así chicas nos sentimos súper bien y bueno ya quedó todo ordenadito voy a pasar a descansar pues acabar de recuperarme muchísimas gracias por las que me dejaron mensajitos preguntando cómo estaba cómo estaba mi salud de verdad chicas muchísimas gracias se los agradezco muchísimo ya gracias a Dios me siento mucho mejor empezar a cuidarme como les dije en cuestiones de alimentación y bueno chicas muchísimas gracias las espero en el próximo video me dio las bendiga a todas y bueno chicas